Buenas tardes, Presidente, buenas tardes, diputados y diputadas. La iniciativa que yo presento es muy sencilla. En este planteamiento que hicieron, o esta modificación, o incorporación, lo que yo quiero plantear es que todos los sectores, la mayoría de los sectores, han sido tomados en cuenta en estos comités de desarrollo regional para las zonas mineras, pero a los trabajadores no se les ha tomado en cuenta. Y a mí me parece que uno de los principales factores de desarrollo son los trabajadores. Y yo nada más quisiera que se incluyeran los trabajadores en este beneficio. Y me parece que es muy importante porque de ellos depende mucho el proceso y el desarrollo de la minería en nuestro país. Eso es lo que yo quisiera que nos apoyaran y que no se nos olvidaran los trabajadores. Así como se incorporaron a la mayoría de los sectores, lo que no veo es a los trabajadores. Es cuanto, señor presidente.